Esta noticia es presentada por Hierro Center, construyendo el futuro juntos. En la comisaría segunda se dio la aprehensión de un ciudadano argentino presunto responsable de varios hechos de hurto en el circuito comercial de encarnación. El día de ayer un ciudadano argentino que fungía de turista y cliente, ingresó a un local comercial denominado Casa Fernando. En el circuito comercial, propiedad de Natalia Giselle Silva de Vega. Y el mismo fue sorprendido a través del circuito cerrado, hurtando mercaderías. Entonces alistó al personal policial que estaba en mediación, el personal de la urbana y se procedió a la aprehensión. Se puso a disposición del Ministerio Público. El ciudadano se llama Ramón Ángel Aranda, de 30 años, nacionalidad argentina. Posteriormente a eso aparece otro circuito cerrado en otro local comercial, donde este sujeto ingresa y se lleva a otra caja de mercadería. Bastante importante, ¿verdad? Y bueno, esa gente no hicieron la denuncia. Pero el caso de ayer sí se tomó la denuncia y se informó al Ministerio Público también la aprehensión del sujeto. Ahora mismo está declarando en la Fiscalía. ¿El comisario se presume de que el mismo venía hacia el famoso, venía hacia su golpe, volvía al territorio argentino? Efectivamente este hombre se dedica neta y exclusivamente a esto. Aprovecha el momento que la gente está muy ocupada, entonces, como un descuidista, ¿verdad? Entonces ahí se alza con la mercadería y se retira normalmente como si fuese nada. Aparece también otra cámara donde ingresa en un local comercial grande y aprovecha la cantidad de clientes y se pone para agarrar la mercadería y después se percata que había una cámara que le estaba enfocando, ¿verdad? Directo a él y deja la mercadería y se retira del lugar. Fueron varias las víctimas de diferentes locales comerciales que se indican al mismo sujeto como responsable del hurto de artículos de valor y mercadería aprovechando la presencia numerosa de clientes en los locales.